Hola, en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, te voy a explicar cómo debes realizarte el autoexamen de mama. Recuerda que este se lo deben realizar todas las mujeres que están en etapa reproductiva una semana antes o una semana después de su menstruación. Cuatro pasos sencillos y fundamentales para que tengas en cuenta y no se te vayan a olvidar. Primer paso, vas a colocarte frente al espejo. De esta manera, coloca tus manos sobre tu cadera, miras el espejo y vas a observar que las mamas no tengan ningún tipo de bultico, masita, enrojecimiento o descamación y que el pezón esté en buen lugar. No observaste nada y pasas al segundo paso que es palpación. Con estos tres dedos, con la yema de los dedos, vas a auscultar la mama de forma circular. Desde la periferia hacia el centro, como las manecillas del reloj. A medida que van rotando los dedos, lo vas haciendo de esta manera como un espiral. ¿Qué vas a tratar de mirar? Que no tengas algún tipo de bolita o masita. Si sientes en algún momento un bultico, debes consultar al médico inmediatamente. De esta manera, vas rotando tus deditos hasta llegar al pezón. Cuando llegues al pezón es el paso tres. Lo llamo pezón. Tocas el pezón de manera suave para ver si de pronto eliminas algún tipo de líquido o secreción. No debes eliminar nada a menos que estés lactando. ¿Ok? Luego pasas al paso cuatro. ¿Cuál es el cuatro? Voy a dividir la mama de forma imaginaria en cuatro partes. Por ejemplo, mi mama izquierda. Coloco mi mano izquierda detrás de mi cuello y con la mano derecha, con los mismos tres deditos, voy a observar desde el pezón hacia la mano, la parte izquierda. Es decir, si divido la mama izquierda en cuatro partes, reviso con más cuidado el lado izquierdo superior. Desde el pezón hacia la axila con la yema de los dedos hasta llegar a la axila. En la axila voy a revisar con más detenimiento, puesto que hay mucho músculo donde se puede encapsular el tumor. Luego de haber terminado el paso cuatro, he finalizado mi autoexamen. Espero que hayas aprendido con mucha facilidad y que lo pongas en práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!